Buenas, pues esto es Borderlands 3 y está empezado en dificultad normal. He salto la intro que es un poco locoñazo y ajusto ya las cosas a mi gusto, así que vamos a probarlo ya directamente aquí donde está el primer tiroteo. No sé si estará bien balanceado el sonido porque hasta ahora, como no ha habido tiros, he intentado ajustarlo como en otros juegos, pero puede cambiar. ¿A qué diferencia del 1 y del Tina tienes la típica maniobra de deslizarte al menos? Hay movimientos, se siente mejor, el salto tiene air control. El FOB me cambia en ambas cámaras, tanto la del zoom como la otra, que en el otro daba la sensación de que solo se aplicaba a lo otro. Y bueno, al menos estos primeros, aquí parece que los primeros enemigos no son muy duros, como se pasaba en Tina, que eran excesivamente duros. En Borderlands 1 estaban bien los primeros, pero luego el juego estaba mal balanceado y... Y bueno, cambiaba, ¿no? Empezaba bien, pero luego iba mal. Lo que te cuentan al principio es un poco lo de siempre. Que el yermo es peligroso, pero que hay tesoros ocultos y tal, y pues eso, ¿no? Lo que te cuento. Es más o menos igual al principio que en el primer Borderlands. No recuerdo si los empezaba igual, seguramente también. Con todos los continuuntas. Y pues eso, no se asaltan. No hay mucho que ver, sin más. Si ves a Crabtra, va a hacer un poco los gilipollas. Aprecia que tiene mejores animaciones, eso sí. Y poco más, ya digo, ¿no? No ha hecho nada, un par de minutos y he ajustado el juego, nada más. Y ahora pues eso, vamos a rescatarlo, ¿no? Como bien decía. Y está todo a tope, menos la niebla volumétrica. Y no juego con Anti-Aliasing porque no me gusta el Temporal Anti-Aliasing. No afecta que sea el rendimiento, pero el... El otro tipo de Anti-Aliasing, pero... La niebla trae una burrada y la he quitado completamente. Es todo en ultra, ¿eh? Todo, quitando la niebla que está quitada. Y el Anti-Aliasing por decisión. La niebla por rendimiento. Es imposible que tu cuerpo, blando y delicado, sobreviva a un combate con pinchitos sin protección. Justo a un escudo. El mismo tipo de humor, pues un poco eso, ¿no? Eso no sé si se le podrá tirar o... Y bien, creo que no me dejó nada. La resolución al 100%. El FOFA 103. Lo he dicho, esto ha quitado. Esto es para enseñar los frames. Y todo es... Todo es en ultra. Aquí lo que he dicho, que esto sí que he tragado. Y ultra, ultra, ultra. Ah, y el desenfoque he quitado. Esto tampoco es arpe. Casi ninguna opción en mi pez ha quitado el rendimiento quitando la niebla, ¿eh? Por eso prefiero dejar todo en ultra, porque... Al menos al principio. Igual hay énfasis que sí. Pero, mira, lo que he notado que no se notaba, por lo menos en la primera escena, y poner todo a tope quitando la niebla. Así que, de momento lo dejo así. En teoría hay que ir de los rombo. No sé si habrá que dispararle. Yo imagino que será la cuerda, para que caiga. Pero igual hay que toquetear ahí algo. Bueno, igual es ya que, a ver, aquí se puede entrar. No es una puerta. ¿Un escudo en cofre rojo? Yo no veo en un cofre rojo. Igual hay que avanzar sin más. Bueno, por aquí hay una puerta. Está cerrada. Y esto es para coger. Quizás sea necesario el escudo. Que es para... Vale, barriles interactivos diferentes. Salud a tope. Sigo sin ver el cofre rojo. Ahí hay otro marcador. Vale, será ese. No sé si se agarra aquí. Creo que no sé qué darle doble tick. Vale, exactamente. Eso hay que hacer. Dos veces al espacio. Te maté de una cuchillada. Ahora, con ataque, recluta. ¡Eh, pinchito! Los estúpidos de tus amigos han muerto. Te desafío a un juicio por combate. Vale, continuar. Te pondrá un poco lo de siempre. Yo ni lo voy a leer. Total, lo tengo grabado. Si te hagas alguna duda, esto se desbloqueará luego. Y vale. Valoración 44, 50. Vale, lo que llevas mejor. Utilizan el mismo tipo de munición, ¿no? O no lo pone. Común. Tamaño del cargador. Pero no sale marcada la munición. En el Borderlands 1 te salía como aquí de qué tipo de munición es, ¿no? Es una pistola. Así que será obvio que usa pistola. Así que esto al ser una escopeta usará el de eso. Pero me gustaba más que se sobresaltara aquí abajo. Ah, que tiene skins las armas. Va, ya miraré todas estas mierdas que sean para personalizar y tal. Esto es el orden, ¿no? Sí. Bueno, se puede ordenar por valor. Sí. Esto es el valor. Entonces, esto de aquí abajo. El escudín 14. Todos son escudos. Y todo es de 19. 105, 77, 105. Demoran 7,5. 7,5, 14. Pero sí, este es exactamente igual que el que llevo. Y esto es un mod de granadas. Va más o menos todo igual que en casi el primer Borderlands. Y aquí pues igual se puede equipar algún... Ah, es para... Equipar... ¿Se puede quitar luego por el otro? Sí. Sin más, mierdas personalizables. La mirilla, pues, varía según el arma. Esta no me gusta. Igual... Pero bueno. No sé. Me gustaría que podía modificar. No se puede modificar en un principio. Y no sé. No sé qué más contar. Los últimos derribles del 10 de octubre del 2023. Están puestos ya. Vale, a ver si el jefe... De momento me está pareciendo mejor diseñado que el Tina. Y que el primero, claramente... Todo parece que... Ah, vale. Tiene un modo de cohetes esto también. Esta arma no sé cuál es. Esta no sé cuál será su modo secundario. Si es que tiene. Disparos automáticos, eh. O... No sé exactamente... No sé exactamente lo que es el modo secundario. Pero bueno. Ya está. Vale. Subes a luz, escudo, se recargan... Y lo más importante es que has desbloqueado las habilidades de acción. Tienes tres habilidades de acción entre las que escoger para ver... ¿Será el árbol o serán de verdad tres habilidades? Porque si son tres habilidades, al menos aquí habrá... Al menos no va a ser tan simple. Porque en el 1 era... Sí, tiene súper insulso. Pues parece que... Sí que son tres, de verdad. Vale. Vale. Ahora hay un área. Mucha cooldown. CC. Si no se agarra... Luego en poca cooldown. Y... Mucha cooldown. Pues igual prefiero... A ver, esto... Daño... Voy a probar este. Voy a impedir con daño. Directamente. Vale. ¿Tengo más para subir? Será según el level si irán desbloqueando. Ranura 1. Vale. Voy a poner aquí para ranura 1. Igual después se desbloquean... Pero que... ¿Qué puedo? Ponerme el que quiera ya... Solo que... Vale. Pero igual lo que sé que es bloquear... Luego son ranuras. Nah. De momento... Sin más. Igual prefiero... Un mapa no rotativo. No... No me gusta... No sé... En el otro si me gustaba... Yo era en juegos que usábamos... Usábamos de esto. Y aquí esto se da en juego. Creo. En el otro si me gustaba... Tutoriales... ¡Ay! He puesto... Sí, me gusta... Yo creo que más así. Prácticamente se nota el salto, eh... También... En rendimiento... En rendimiento el 1... Pesa los años que tiene... Y va bien. Este es Primal Hardware... Mucho mejor... Y si va mal... Pues igual bajo a 1440p... Y ya está. Incluso podría quitar el Red X Voice... En caso extremo... Que traga lo suyo en el final... También... Se anima a Claptor... O sea... Vale, hay caída abajo... Eh... Vamos a comprobar si hay daño por caída. Vale, no lo hay. En el primero creo que sí que lo había. Vale, hay que mantener el botón. Y lo he dicho, ¿no? Aquí se ve que es muy natural... El movimiento de Crabtrapeza en el 1 era horrendo. ¿Qué hay? Lily, me alegra informar... De que la operación Claptrape Troiano... Ha sido un éxito rotundo. Lo iré todo yo solito. Sí. Seguro. Bueno, la secta ha destruido... Todos los demás bastiones... De los invasores carmesíes... Así que esto tendrá que servir por ahora. ¿Cómo te llamas, colega? Soy Amara. Bonitos tatuajes, hermana sirena. Tú debes de ser la voz en mi cabeza. Sí, respecto a eso... No es lo más raro que verás en Pandora. Pero en serio, gracias por responder a la llamada. Puede que no seamos muchos... Pero con cabronazos de tu talla... Tenemos posibilidades. Te doy la bienvenida a los invasores carmesíes. Pandora es un lugar peligroso. Ese modificador de granada te resultará útil. Póntelo antes de empezar. Cuando lo tengas todo listo, avísame. Vale. Bueno, la sincro está mejor que en Starfield. Todo se ha dicho, la sincro labial. Porque ahí solo se liga a su idioma. Y esto es, ¿no? Vale, las granadas esperan impactar. Boom, sin más. Siempre busco nuevas formas de destrozar a mis enemigos. Genial. Está puesto el modo pacascos en el sonido. Y el brillo al 37%. Siento. Más hijos. A ver qué sabes hacer, recluta. Vale. Como se empiecen a volver duros los... Los enemigos de repente... Ah, vale. De ahí. Coño. Vamos a probar el ataque. Ah, es recto. Vale. Animaciones de esquivo que no están nada mal. Vale. Los controles también vienen mejor calibrados. Ah, vale. Esto es para fijar. Pero el modo es con... La C. Vale. Vale. Con la C. Vale. Esto se da para el típico... Esto para... Claro, como se juega en cooperativo y demás. Vale. Vamos a probar las granadas. A ver. Vale. Como ponía... No se caen directamente. Bien. Bueno, el juego... El juego de momento empieza bien. O sea... Vaya escuelas que se han mejorado. El movimiento... Bien hecho, colega. Parecen los escenarios más interactivos. No se. Vaya escuelas que están mejor en general. Muy bien. Nos hemos establecido. Parece que las cosas nos empiezan a ir bien. Venga, colega. Tú vienes conmigo. Deja que te ponga el día. Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía cámaras por todas las tierras fronterizas. Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme. Nos atacaron y perdimos el mapa. Lo estamos buscando desde entonces. Por aquí. Me centré tanto en encontrar el mapa que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando. Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión. Ahora están todos unidos. Son una secta. Ah, los hijos de la cámara. Exacto. Venga, echemos un vistazo. Sus líderes son los siameses Calypso y sus seguidores los adoran como a dioses. Están convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la Gran Cámara y se dedican a masacrar a todo el que se cruza en su camino. Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto. Podría ser el mapa. Estamos aquí para averiguarlo. Cerrado. Pero no basta para frenar a una sirena. Vale, habría por dentro. No, sí, está bastante mejor iluminado y así se nota que han pasado años. El mapa lo sabía. Tenemos que dar con los aplastasoles antes que ellos. Abriré la puerta. Vamos por aquí. A ver qué tal los tiempos de carga. Paness SD. Estarado y... Bueno, son si parecen más largos. Pero tampoco... Es excesivo. No es excesivo. ¿Dónde vas? No es todo lo que tenemos de momento. No es la primera vez que los invasorios debemos empezar de cero. No es Sanchori. Espero que Eli ponga pronto en marcha esa nave. Vale. Fast Travel. El mapa de zona sirve para con el cada son. Vale. Los puntos siguientes resultantes pueden resaltarse en el mapa de la zona de mover el curso sobre un icono en particular. Puede ver los detalles sobre el punto de interés seleccionando el panel informativo. Esto que se llama buscar cámaras de satán. Un viaje rápido. La sequía es donde empezamos. Vale. De momento no hay ninguno más. Evidentemente. Dale mover, girar la imagen. Muy bien. Falta una tecla para vingar, pero da igual. Puedes mover esto. Y... Hay que mantenerlo, ¿no? Sí, hay que mantenerla para el viaje rápido. Le he cambiado el skin de la cabeza. O sea, la prisa de la cabeza. Voy a... El otro casi daño era esta, ¿no? No. Voy a cambiar a este. Para verlo. Vale. En área. Este sí que es para tirarte ahí. Plaf. CC. Cohetes caseros. Lo pone abajo a la derecha. Ah, vale. Pues es que esta no tiene un modo secundario. Entonces algunas tienen y otras no tienen. Unas llaves hay. A ver si podemos coger el vehículo desde el minuto uno. Que en el Borderlands 1 había que costaba un par de orillas sacarlo. No hace nada. Parece, ¿no? No. Y de hecho sale como grisáceo, ¿no? En mi mapa. Como si estaría esto bloqueado. No sé qué será eso que pitaba. Y... Igual ya digo, ¿eh? Es muy posible que bajara la resolución en los siguientes vídeos. Porque 70 frames ya es un poco justito para... Para mí. Voy a mirar si puedo vender aquí algo. Ah, vale. Tiene el acceso directo para rellenar la munición. Eso está bien. Esto es... Bueno, un modo de granadas. Ah, vale. Te salen las equipadas. Vale. Esto es de las granadas. Vale, pero requiere más nivel. Así que de momento no lo voy a vender. Ah, vale. Es una pipa. Daño 11, 17 y 20. Pues que estas tienen mucho más valor, ¿no? ¿En qué se basa el valor? Porque hay una cifra que está ahí arriba a la izquierda. Y después en dólares. No sé si no se correlaciona, ¿no? O sí. Más o menos. Va, mira. Claro, es que esto igual tiene la función esa de cohetes. Que no está mal y tal. Esto tiene poquísima precisión. Y el cargador. 4. Vale, es que esto yo creo que es un escopeta. Más que como una pistola para escopeto. Va, es mejor que utilice una escopeta de verdad. Como es esta. Y vale. Escudo 14 y 19. 14 y 28. Venga. Vendo esta. Vendo esta. Y luego esto cuando pueda tenerlo. Mismas voces. Las máquinas estas. Que los otros. Y aquí no voy a tocar nada. No voy a hacer que salte algo del copyright. Vale. ¿Qué hay, colega? Las cámaras las erigieron los heridianos. Unos alienígenas que luego se espumaron. Tannis podrá darte más detalles. ¿Cómo va la cosa? Luchar puede dejarte para el arrastre, ¿verdad? ¿Has visto el canal eco de los Calypso? Les faltan un porrón de tornillos. Un ex soldado de edad llamado Héctor atacó nuestra antigua nave, Sanctuary. Un subnormal de cuidado. Nos la virló e intentó usar el mapa de la cámara para apoderarse de Pandora. Otro busca cámaras, lo mató. Y luego yo destruí Sanctuary para evitar la catástrofe. Así perdimos el mapa. Sé que podrás hacer frente a todo lo que te echemos, bestia incandescente. Ya tiene líneas. El mapa nos llevará a diferentes cámaras por todas las tierras fronterizas. Si los hijos de la cámara quieren el mapa, eso los convierte en nuestros rivales. Los siameses Calypso creen que el mapa los llevará a algo llamado la Gran Cámara. Nunca había oído hablar de ella, pero quizá Tannis sepa algo más. Tiene como los interiores de la boca mal hechos. Vale, pues ahora sí que entra en bucle ya, ¿no? Sí. Sí, bueno. ¿Algún arma nueva más? Nivel 3, nivel 2. Y de momento voy a dejarlo aquí. ¿Qué es esto? Ah, vale, para cambiarte lo que he dicho antes. La cabeza de serie es esta. Y me he puesto esto un poco más ahí. Solo hay un paro aceptable. Voy a dejar la de serie. Así se amará. No me daba. Sí. Ahora hay que ir por allá. Vale. Pues sí, ya en el siguiente ya voy a donde hay que ir. Y vendo aquí un par de cosillas. Nada. De momento no pinta tan mal. De momento no pinta tan mal. Gracias.